Hay un lugar donde la inmensidad de la selva se funde con los ríos y se vuelve horizonte. Hay un lugar donde cielo y tierra son solo uno, creando atardeceres únicos e inolvidables. Ven a Guainía, tierra de muchas aguas, y sorpréndete con sus maravillas naturales y culturales. Gracias por ver el video.